El Iseo, siervo de Dios, ayúdanos, que tenemos un grave problema. El siervo de Dios le dice, ¿quién? Tú que tu madre era una pecadora, que tu padre era otra, que me refieres el pueblo de Dios. ¿Con qué carácter te hagas tú pedirme ayuda a mí? Cuando tú has patrocinado a los padres, cuando tú no has cerrado a Dios y no has dado a conocerlo, que Dios sobre todas las cosas. ¡Oh, qué lindo! ¡Aboramos Dios! Sale Josapá, y le dice, mira, siervo de Dios. Y él mira a Josapá, y le dice, si no fuera, por el carácter de este hombre, que es un siervo de Dios, te dejaría morir ahí, con toda tu gente y tu ganado. Pero ahora, dentro de tu gente, veis un tañedor, una persona que toca el instrumento musical, y traemos. Y hermanos, cuando se tocan esos instrumentos, el poder de Dios baja. Cuando se mueve todo instrumento de esto, por mano de los siervos de Dios, Dios está hablando de vidas, y Dios habló de aquella gente, mientras aquel tañedor sonaba su instrumento. ¡Qué lindo! ¡Que adoramos Dios! ¿Sabes qué era una iglesia? Mira lo que le dijo. Hacé en este valle, muchos estantes. Gracias, Dios. Porque Jehová de los ejércitos... Gloria a Dios. Ni veréis viento, ni veréis lluvia. Gloria, santo. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Ni viento, ni lluvia. Dios mío. Pero este valle será lleno de agua. Pero este valle será lleno de agua. Y ustedes van a beber. Y sus bestias van a beber. Y su ganado va a beber. Pero tienen que hacer estantes. Tienen que moverse, porque en el cielo no va a caer la lluvia. Dios ha salgado en el club y en el cielo. Ustedes la salen de la tierra. Gloria a Dios. Porque no oro a Dios como líder. Así es que Dios lo ha dicho a ustedes. Por tanto no consultaste conmigo o pasar trabajo. ¡Eluya! ¡Que no lo han mantenido a plata y no lo quisiste! Gloria a Dios. ¡Que pudiera darse amor, que fue venido, y los gobiernos fueron ciegos! ¡Que Dios no salió en Italia triunfante! ¡Eluya! Por poder darle a tus propias manos la manera de vencer al enemigo. Y no insistes en el nombre de Jesús. Así es que acabar. ¡Acabar es en qué! ¡Acabar es en que porque saca agua o salga el agua de estos lugares! Y empezó toda la gente a acabar. Toda la gente a acabar. Y la tierra empezó a dar el agua. Dios fue su palabra. Dios nos dice a nosotros. Almacénate el tiempo difícil. ¡Si te sientas a mirar el nube! ¡Si te sientas a mirar la familia! ¡Si te sientas a mirar el comercio! ¡Y almacénate el tiempo difícil! ¡No te pongas las rodillas de los rubros! ¡Para que! ¡De amor a Dios te está diciendo que se va! ¡Por difícil! ¡Por qué entonces a parar el tiempo de mandar campañas! ¡De adivinida la nación! ¡Porque el hermano te lloró y se dirá entre Dios! ¡Y el golemente! ¡Donde Dios ahora te dice! ¡Es tiempo de emocionarlo! ¡Es tiempo de guardar mi pueblo! ¡Se acerca el tiempo de oro! ¡Que el mundo no lo ve! ¡Porque no tiene hojas! ¡Para tú y yo! ¡Mierda del Dios del cielo! ¡Que el mundo no lo ve! ¡Que el mundo no lo ve! ¡Para conocer! ¡Para ver! ¡Y tener visión del nuevo esta palabra! ¡Que nos habla para el futuro! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora, Jehová! ¡Hay que almacenar! ¡Mi alma te adora, Jehová! ¡Para ese tiempo difícil! ¡Esas son decisiones propias de nosotros! ¡Gloria! ¡Mucha gente habla! ¡Oiga! ¡Lamentablemente! ¡Y se lo digo así! ¡Con toda sinceridad! ¡Y con toda honestidad! ¡Ministros! ¡Dicen! ¡Para qué! ¡No guarda nada! ¡Si Dios va a proveerle a su pueblo siempre! ¿Por qué ustedes no le creen a Dios? ¡Dicen ellos! ¡Miren! ¡Por eso es que estamos aguardando! ¡Porque le creemos a Dios! ¡Porque Dios está hablando! ¡Aún hasta por los impíos! ¡Porque las mismas tierras aún salió para hablarnos a nosotros! ¡Porque entonces no trabajar ahora! ¡Porque no almacenar ahora! ¡Gloria! ¡Y cuando llega el índice! ¡Está la provisión! ¡Para todos! ¡Para ayudar a aquel que le escaseó la fe! ¡Para decirle toma un poquito de arroz! ¡Que no guardaste! ¡No tiene nada! ¡Pero así hay! ¡Porque nosotros Dios nos tocó para guardar! ¡Poderoso es el Señor! ¡Dios nos está hablando en todo tiempo hermanos! ¡A través de todos sus siervos! ¡La palabra de Dios sigue llegando! ¡Poderoso es el Señor! ¡Así que nosotros nos encontramos ahora como el pueblo hebreo! ¡Sí hermanos! ¡Mirad en un horizonte! ¡Nosotras nos encontramos como el pueblo hebreo! ¡Dando vueltas a un lugar! ¡Mira en el Dios del cielo a nosotros! ¡Cogiendo que el Dios de las promisiones es el Dios de la bendición! ¡Cogiendo que el Dios que se personifica cada uno de nosotros es el Dios de la promesa! ¡Y que representa el mundo y que el mundo no conoce porque no quiere entender! ¡Porque se hace oído solo! ¡Pero nosotros tenemos palabra de Dios! ¡Y esta es la verdad! ¡Han notado ustedes en las cortes! ¡Cuando van a los tribunales! Pero ellos conocen que aquí es verdad. Así es que la palabra de Dios nos dice que la verdad os hará libre. Y nosotros estamos predicando un evangelio. Un evangelio que le estamos diciendo a la vida es correnta o de fe. ¡Sálvate! ¡Escoges la senda angosta o vete a caminar por el camino ancho y puérdete! ¡Aleluya! ¡Se oye los caminos! ¡Y somos personas educadas! ¡Y somos personas sabias! ¡Y somos personas con lo que era! ¡Que entendemos que este mundo va de picada! ¡Y que por lo malo con triste a ningún lado vamos! ¡Y que nuestra vida está con un segundo momento especial! ¡Que si cortamos de esta tierra! ¡Esta tierra se ve el reino del cielo! ¡La nueva de la luz vencerá en el resto de este cuento! ¡No lo podemos hacer! ¡Habrá de desaparecer! ¡La Biblia dice esta carne! ¡No lo podemos hacer el reino del Espíritu! ¡Habrá de nosotros como el apóstol Pablo! ¡Para mí el morir, que para mí el morir es Cristo! ¡Amén! ¡No importa lo que yo haya trabajado! ¡No importa lo que yo haya hecho! ¡Una cosa que se ha hecho adelante! ¡Es correr esa carrera y llegar para ser corte con el país soldado! ¡Somos soldados del ejército de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Y nosotros estamos conscientes de que se mandó para el tiempo difícil! yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga a la reverenda Ramos gloria al nombre del Señor aleluya que lindo aleluya gloria al nombre del Señor el alimento que necesitamos y que le damos las gracias tanto a ella como al reverendo cuando brille la misa quiere decir una palabra gracias Gracias por ver el video.